¿Qué es la dirección deportiva del club? 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 ¿Qué es el club? ¿Qué es la dirección deportiva del club? ¿Qué es la dirección deportiva del club? Para nosotros, pues lo he dicho, un partido para disfrutar. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. El torrent va a ir a competir, a disfrutar de un buen equipo, de un campo espectacular, de un buen césped. Porque lo que hemos visto en las imágenes parece que es una alfombra. Lástima que el público no pueda terminar de disfrutarlo. Sé que por televisión podrán seguirlo. Y es un partido motivante, de los bonitos de jugar y que te dan ese plus, ese nivel que te da esta categoría de la tercera división.